Por ley, por ser el último capítulo, hay que escuchar el opening hasta el final. El ending todo. Cinco minutos más tarde. ¿Y eso es todo? Justo que me escuchó un ending. No, bro. ¿Qué onda, amantes del anime? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy estaremos reaccionando al último capítulo ya de Chainsaw Man. Está loco como pasó el tiempo, digamos. Ya estamos encima nada de fin de año. A que sí, bueno, vamos a recibir este capítulo que nos dejaron en el anterior con muchas ganas de ver el poder del demonio este del futuro. Que aquí estaba hasta las manos, no sé qué onda. Vamos a ver si es que nos muestran o nos lo van a dejar ya para la otra temporada. A que sí, bueno, ya saben, se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las reacciones. Me dejan un gran me gusta y un comentario para que llegue a más personas a este video. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con el capítulo. No, amigo, nos reciben con la fiera esto. Para mí ahí lo va a poseer, digamos, el demonio del futuro. Ahí está la parte donde le ofrece el puchito. No, se me pudrieron los huesos. Bueno, no es tan falso lo que dice. Mira, es como que si estamos nosotros frente a ella, ¿no? Es lo único, dice, si es adictivo. Yo fumaba antes, digamos, pero ya no, ya no. ¿Cuánto años tiene? ¿17? Ah, es chico, mira. Yo pensaba que tenía unos 20, 22, digamos. Ah, no le recibió ahí, mira. ¿Estás llorando? No. Ah, ¿en serio no nos van a mostrar el poder, boludo? Me estás cargando. No, boludo, yo quería ver el poder del demonio del futuro. Está bien, ya, lo sentimental, bueno, te entiendo. Ah, mira. Ah, sigue del parte de cosas. Está loco, está muerta, boludo. Lo apoya todavía. Una espada. Ah, no, el pucho. Oh. No, boludo. No sé dónde he visto una espada, nada que ve. Te toma venganza sin tantas preocupaciones. Qué hija de... No, boludo. Hasta es muerta, boludo. La... Lo ayuda. No. No me da ni... Ni tiempo para asimilar, boludo, de llorar. No te da ni tiempo para llorar y... Pa, chao. Chao, cabeza. Oh, boludo. Qué lástima que termine hoy, boludo. Hay que ver encima qué tan fuertes se volvieron Denji y Power, ¿no? Por ley, por ser el último capítulo, hay que escuchar el opening hasta el final. El ending todo. Ahora sí, valiste madres. Oh. ¿Hay quién? ¿Koveni? No, boludo. Está re mamada Koveni, ¿no? ¿En qué momento, boludo? ¿Por qué te salió a Koveni? No, no. De por plata, ¿no? Ay, Dios. No, sí. Koveni tampoco no está bien de la cabeza. Va, eso es obvio. Qué asco, boludo. Me haces una cosa. No, 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 no. Sí, cagona. ¿Cómo va a huir? Uh, mira eso. Está re enorme. Están re locos todos. Koveni, no sé, me ha sorprendido. Estaba de la nada ahí, boludo. O sea, es rápida, digamos. Es muy rápida. Prendela ya. Nada, nada de hablar. Metele la sierra ahí. Y a él le han hecho la vida imposible, boludo. Y no, porque sí le han hecho la vida imposible, digamos. Tu abuelo era un semejante, hijo de puta. Ah, mira, o sea que él ya es así porque... Porque le chupa un huevo todo, digamos. Ni en pedo de ese fal. Metele la moto así por ahí por el... Por el yopo. Ah, está más fuerte ahora. Entrenó, entrenó. Ah, boludo. Tata la mano, igual Lenji, ¿no? Si empieza a perder sangre, va a perder, ¿eh? Aunque ya está perdiendo sangre, ¿cierto? Lenji, ¿qué es lo que estás haciendo por qué? Por coger. Ah, mira. Lo admite que le cae bien aquí. Están ahí nomás, ¿no? Lo mismo él, el de la katana, como que tiene un poco de ventaja, creo yo. Porque si le da un corte va a ser más... O sea, como más preciso. ¿Cómo te va a tropezar por un tren, amigo? Déjate joder. Uh, bro. Salva humanos, mira a Lenji, ¿no? Aunque diga que no le importe y que no tenga este corazón, salva humanos. Ah, ya lo corta. Uh. Y tiene una siebre en la cabeza. Ah, este lo quiere matar, digamos. Y se supone que le han dicho que le entregue el corazón al tipo de las armas. No, 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 no. Ah, lo cortó con los pies. No. Miralo, bro. Usó la cabeza. Qué grande, Denji, bro. Sirvió, sirvió el entrenamiento. Yo que ya no le tenía nada de fe, digamos. Sigue vivo, ¿no? Sí. ¿Cómo prende su poder este, digamos? Denji se lo prende con la tirita de la surf. La policía, ¿qué va a ser la policía, boludo? Y sí, estaba buena, Jimeno. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a matar? ¿Ah, qué? No, brudú. No, brudú. No, brudú. No le deseo eso ni a mi peor enemigo, amigo. Es una banda eso, brudú. En las bolas, encima, ¿no? Es mucho, brudú. Mentira, Jimeno le chuparía dos huevos. Sí, vayan. Ahí tiene el puchito. A ver. Es como una despedida de Jimeno también, ¿no? Le hicieron una buena despedida. Me gusta, digamos, porque... No es como que la dejaron tirada nomás en el olvido. No. No, brudú. Ah, genial, brudú. No. Ay, qué hijo de puta. Ah, ¿eró una devil hunter? Y yo lo que digo, ¿cómo obtuvo el de la katana el corazón del coso? No. La serpiente propia. Ah, ella se ha matado. Ah. Ah, de carne. De la carne del demonio este. De las armas. Oh, se viene, brudú. No, pero termina. Hacia acá. Me gana la emoción. Qué buena escena, brudú. Así como una vida aparentemente normal, digamos. Lo que sí, Denji ahora como que no obtuvo nada, ¿no? No tocó unas tetas, no... Perdón. Esa palabra no. Unos pechos, nada. No se ganó nada, por así decirlo. Nada más vengó la muerte de Jimeno. Bueno, me parece un buen final, León. En este tipo de anime no hay que encariñarse con ningún personaje, digamos, porque es muy crudo el anime. No le interesa nada y chao. Te sacan a dos personajes así de la nada. Estará satisfecho. Para hacer un anime tan crudo, me esperaba un final así, medio crudo, pero sí, me está gustando este final. Así tranquilo, como que han realizado bien su trabajo. Han vengado, bueno, 10 puntos. Bueno, no 10, un 8. No, ya está. Es la escena del opening. Se supone que el que está caminando es Denji. Oh, ahí está su power-up, amigo. Ese es su power-up. Una vez que abre esa puerta, se pudre todo, digamos. Ratón de campo. ¿Quién era esa, burdo? ¿Y eso es todo? Justo que me escuchó una en el ending. No, burdo. Y mirá, y nos han dejado con la intriga los hijos de puta, burdo. Igual, un gran final. Un gran final me gustó muchísimo, digamos. Ahora no veo la hora que salga la segunda temporada. No dijeron nada, eso sí, no se asusten porque si ven que se mueve es el ventilador.